Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero hablaros de un estuche de dibujo que me he comprado y que estoy encantada. Es este. Y es para que veáis a los que no solo os gusta la pintura, sino también el dibujo, el dibujo técnico. Veréis qué completo viene. Aparte de venir con las instrucciones de para qué sirve cada elemento que viene, vienen distintos idiomas. Y ahora os explico más o menos para qué sirve. Por un lado, bueno, nos vienen lo que son los sacapuntas que vamos a necesitar para los distintos elementos. También nos viene con una pequeña libretita de dibujo. Los lápices vienen bastante completos. Vienes lo que son los duros, que son los H. Te vienen desde el 2H al 5H. El intermedio, que es el HB. Estos lápices duros lo que hacen es que dejan muy claro el dibujo. Por ejemplo, vamos a coger el intermedio entre el B y el H, que es el HB, y dibujamos. ¿Veis qué línea hace? Ahora me voy al más duro y veréis que pinta muchísimo más claro. Apenas se ve. Este en dibujo técnico nos sirve para hacer anotaciones y luego ya con los más blandos dejar la figura con mayor constancia. Los B te vienen desde lo que es el B solo, del 3B, el 2B y el 8B. El 8B es el más blando. ¿Veis que también se nota en que es más grueso la parte del grafito? Y este es el que nos sirve para oscurecer. ¿Veis qué diferencia hay entre lo que es 8B, HB y el 5H? ¿Veis en la intensidad y en la oscuridad? Este, por ejemplo, lo que es el 8B es el que nos va a ayudar a sombrear con más intensidad. El HB nos va a enseñar más o menos por donde queremos que vaya el boceto o la figura que vamos a pintar. Y con este, sobre todo para dibujo técnico, es el que nos va a ayudar a hacer las anotaciones para luego, pues por ejemplo, ir marcando, decir, bueno, yo tengo aquí los puntos de fuga o lo que sea y luego sé que me van a venir las líneas por aquí. Pero realmente lo que luego voy a definir es color más oscuro. De acuerdo, tenemos también lo que es la barra de grafito, que es un 6B. Es grafito puro y con el 6B nos está diciendo que es bastante blando, que también es oscurito, ¿veis? Y nos sirve lo mismo para ir dando las sombras. Esto es la barra de grafito y tenemos lo que es el carboncillo dentro de lo que es el lápiz de madera. Para eso nos viene por los sacapuntas más gruesos para ir sacando punta a este carboncillo. Que ya sabéis que el carboncillo ensucia mucho la mano y es una ventaja que venga como barra dentro de lo que es la madera del lápiz. En lo que es el carboncillo tenemos lo mismo, lo que es el duro, el medio y el blando. Otra cosa que nos viene es un pequeño cúter. Que es, sobre todo, cuando queremos dejar una punta muy fina, siempre se hace hacia abajo, nunca lo hagáis así. Siempre se va o queremos, por ejemplo, ¿veis? raspar. Si también raspamos, esto también nos sirve para ir sombreando. Y en vez de difuminar con el dedo, pues tenemos tres tamaños de difumino. Esto lo que hace es que nos sirve, sobre todo, para cuando el lápiz está muy pequeño, ponerlo y tener un mango amplio con el que trabajar. Tenemos dos tipos de goma, la goma normal, que más o menos todo el mundo conoce, y la goma plástica. La goma plástica en dibujo artístico y, bueno, es muy útil. Y es plástica, ¿veis? porque la podemos malear y darle la forma que queremos. Por ejemplo, con esta pequeña puntita, en este caso, podríamos, ¿veis? ir aclarando lo que son las pequeñas líneas. Entonces, si ya está sucia, la tiramos. Tengo el dedo sucio, con lo cual la ensuciamos. Pero, continuamos haciendo otra punta fina. Y, por ejemplo, ¿veis? como podemos ir borrando con líneas ahí. Con esta nos sirve más, sobre todo, aquí, para lo que es el lápiz y sus distintas durezas. Paralelamente, tenemos barras. Barras de grafito y tres barras de grafito y tres barras de lo que es el carboncillo puro. Viene fenomenal, bueno, con su envoltura en plástico porque ya sabéis lo mucho que ensucia. Y lo mismo, estas barras nos vienen lo que es la media, una dureza media, una blanda y una muchísimo más dura. Otra forma que nos viene son las lijas. Vienen aquí, quitamos la protección, digamos. ¿Veis? Y aquí también, pues, por ejemplo, si queremos, sobre todo en dibujo técnico, que la punta esté súper fina, pues, raspamos aquí. Y la podemos dejar muchísimo más fina. No sé si lo veis ahora. La diferencia entre lo que es lijar la punta y que esté redonda del sacapuntas. Esto nos va a permitir hacer líneas muchísimo más finas. Y esto es todo. Lo veo bastante completo. Por ejemplo, por ejemplo, en el libro, en la libreta que viene de pintura para dibujar, perdón, pues, por ejemplo, he hecho esto. Podéis hacer bocetos, la verdad es que el dibujo me encanta y el grafito aún más, más que lo que es el carboncillo. Y nada, os lo recomiendo, no es caro, el estuche para lo completo que es, está en los quince con algo. Y la verdad es que estoy encantada de habermelo comprado. Aparte de que así ahora lo tengo todo en su sitio. A ver, el 5H va aquí. De grafito que también, con las lijas podemos ir difuminando. Luego, veis, también podemos soltar el polvo de haber lijado. Y con el difumino, pues, podemos ir también difuminando. Ahora aquí abajo, en la cajita de información, os dejo el enlace, pues, si alguien quiere echar un vistazo o le interesa. Si tenéis hijos que están en el colegio con dibujo técnico, os lo recomiendo. Ya me contaréis qué opináis sobre el estuche. Yo, por mi parte, estoy contentísima. Así que nada, un beso muy fuerte a todos. Gracias por vuestra atención y os veo en el próximo vídeo.